¿Quieres aprender a vender en Amazon en un curso presencial aquí en Cobo Calleja sin tener que pagar esas cantidades exorbitantes que te están pidiendo los gurús? Si estás interesado, contáctame desde la página que tienes aquí arriba en mi perfil o desde aquí abajo. Acompáñame para que veas todos los productos que puedes comprar aquí en Cobo Calleja sin importar para vender en Amazon. Fíjate en esta tienda que tienen gafas de muy buena calidad y sobre todo bonitos modelos a unos 50, 2 euros y 3 euros. Si quieres vender en Amazon accesorios para las uñas o para belleza, aquí hay un sitio espectacular donde puedes comprar muy buenos productos a precios excelentes para mirar chicas y chicos este sitio espectacular donde tienen bisutería de muy buena calidad, acero inoxidable para que puedan vender tanto en Amazon como en redes sociales. De nada te servirá venir a Cobo Calleja a ver todo lo que venden si no sabes cómo venderlo y eso es lo que yo te aporto en mi curso presencial. Te voy a enseñar cómo vender los productos que se venden aquí creando packs irresistibles para vender en Amazon. Si quieres vender ropa como en el chain por ejemplo, fíjate aquí toda la cantidad de ropa que tienes al por mayor para ponerte a hacer negocios ya. Aquí pueden ver que estoy dándole un curso presencial a un compañero el cual está haciendo arbitraje y por ejemplo esta marca le pide aprobación primero antes de ponerse a vender. Entonces yo lo que te voy a aportar es cómo vender estos productos que te piden autorización y te voy a enseñar sobre todo cómo vender este tipo de productos que es el nicho de los animales. Aquí por ejemplo vamos a hacer arbitraje y fíjate el compañero está escaneando este producto entonces vamos a pedir autorización en directo, le pedimos solicitar autorización y ya verás cómo va a demorar unos segunditos y a ver qué nos pone Amazon. Aprobado para vender este producto a tope. Cuando te vengas conmigo al curso presencial te voy a enseñar por ejemplo cómo vender este tipo de productos que es ropa para cama, un producto que se vende muchísimo en Amazon pero hay que saberlo vender porque no vale escanear el código y hacer arbitraje. Tienes que tener estrategia para vender este tipo de productos. Cosa que te voy a enseñar si clicas aquí debajo y te vienes conmigo. Por ejemplo en el nicho de la fiesta fíjate la cantidad de productos que tienes aquí hasta el fondo para ponerte a vender en este nicho. Pero vuelvo a repetirte, no es tan sencillo como venir a escanear y enviar a Amazon. Si fuera así de sencillo todo el mundo lo estaría haciendo. Esto tiene que tener estrategia y es lo que yo te aporto si vienes conmigo a Cobo Calleja. Antes de gastarte tantísimo dinero en cursos de gurús que te cobran 3.000, 4.000 y hasta 5.000 euros por traerte aquí a Cobo Calleja para enseñarte a vender en Amazon, contacta conmigo y te puedo asegurar que te vas a ahorrar muchísimo dinero. Dinero que puedes invertirlo en productos para que te pongas ya a vender en Amazon. Recuerda aquí debajo tienes mi WhatsApp o aquí arriba en mi perfil para que te pongas a vender ya.